Muy pero muy feliz día tengan todos ustedes mis queridísimos compañeros de Travesía, qué placer. Sí señor, vamos a hablar de autoconocimiento y límites. Creo que va a ser un tema muy útil, pero muy útil, pero utilísimo para todos ustedes. Ojalá pueda mi voz ser un verdadero medio para comunicarles y tocarles el corazón en este gran tema. Pareciera, cuando hablamos de la palabra límite, yo quiero recordarle que los problemas humanos, los problemas humanos en un porcentaje muy muy alto, desde todos los puntos de vista, siempre tienen que ver con que alguien traspasa un límite. Por lo tanto estamos hablando de cosas absolutamente importantes que tienen que ver con aprender a trazar el límite y no solo trazar el límite, sino que mi límite inclusive se haga parte de mí, que mi límite se huela, que mi límite sea algo tan orgánico para mí, que no tengo ni siquiera por qué decirlo, ni por qué pelear con la gente, ni por qué llamar a la gente aparte. No, 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 no. La gente sabe hasta dónde puede conmigo y hasta dónde no puede o hasta dónde pregunta, porque también es válido gente educada que te dice, mira, disculpa, yo podría tal cosa contigo, y tú le vas a decir sí o no de acuerdo a lo que tú quieras. Esa gente es una gente respetuosa del límite, que de alguna manera huele en ti un límite, pero el alumno lo tiene muy claro, y si no lo tiene muy claro, pregunta. ¿Ok? Bien, por un lado. Segunda cosa importante. Vamos a el autoconocimiento de mí. Mi crecimiento en la vida, mi estar despierto, mi conocerme, me va dando a mí pautas importantes de límites. Porque los límites, además, deben ser, no deben ser demasiado rígidos, ni deben ser para toda la vida, porque uno va cambiando. Antes era un límite, una cosa, que hoy en día no es límite, para mí, por ejemplo. Entonces, de alguna manera va avanzando la situación y va evolucionando el ser humano en base a conocerse y, por supuesto, ir trazando los límites e ir haciendo orgánicos los límites para que a la hora de ponerlos sea absolutamente natural. No haya por qué pelear. Porque es que cuando uno dice, ponle límites a fulanito, ya uno, la imagen que se le viene es una imagen de pelea, es una imagen de mal rato, es una imagen de incomodidad, que entonces hace que vengan las personas evitativas, que las hay muchas, que dicen, mejor yo me cacho. Vamos a evitar un problema. Yo mejor me cacho. Entonces vas a tener ese ser, o la conducta de ese ser, perturbándote y, además, haciéndote sentir culpable por el poco amor que te tienes. Fíjense ustedes qué, cuán peso, cuán pesado es cuando yo no solo no te puse el límite, porque no quiero problema, sino que, además, tengo que cargar con tu ofensa o con la incomodidad y, además, tengo que cargar con la culpa de haberme querido tan poco, de no haber puesto un límite claro y decir, no, 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 no. Párate ahí un momentico porque no lo puedo permitir. Cuando todo eso está junto, es importante. Y todo eso va a estar dentro de una cosa que se llama inteligencia relacional de la cual hemos hablado y vamos a seguir hablando. Porque, evidentemente, tú tienes que saber hasta cuándo pones el límite porque hay límites que no se logran a la primera. Hay límites que no se logran siempre. Por lo tanto, los límites también son individuales, son absolutamente válidos, pero hay que saber, hay que saber hasta dónde llegas, cuándo hacerlos valer, de qué forma hacerlos valer y qué te estás jugando en el medio. Eso se llama inteligencia emocional, por Dios. Y hay que aplicarlo. Para ello, entonces, fíjate tú que yo he clasificado así por encima cuatro tipos de personas con respecto. Te tienes que conocer. Y conocerte no es una cosa de que fuiste a un templo en la India 15 años y tú, no, 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 no. Conocerte hasta dónde llegas y hasta dónde no llegas y si hoy llegas donde mismo llegabas ayer o no llegabas y ver cómo lo vas manejando. ¿Por qué se trata de eso? Entonces, tú tienes que saber. Hay personas que son limitativas y las personas limitativas tienen un umbral de la molestia y de la irritabilidad muy, muy delgado. Entonces, son personas que lo que utilizan como límites son siempre cosas muy desagradables, son tonos muy desafiantes y son personas que de alguna manera les, ¿cómo te digo? Van alejando a la gente. Eso no es la idea. Un límite no debe alejar a nadie. Un límite pone a las personas a la distancia perfecta de ti. Un límite no puede ser un causante. El hecho que yo diga, muchachos, a mis productores, a mi equipo, muchachos, no, no me gusta que canten cuando yo estoy grabando, por decirte algo. O no me gusta que bailen cuando yo estoy grabando porque me distraen. No tiene por qué alejarme de ellos. Tiene simplemente que acercarme a ellos de otra manera y saber que los seres somos distintos, que aquí hay un equipo, un equipo humano de seres totalmente distintos y que dentro de eso no es que me disguste que bailen, pero no cuando estoy grabando. Entonces pongo un límite. ¡Ay, qué fastidio! Llegó el viejo Fraga con que no le gusta el baile. Perfecto. Vale, eso puede ser comentario, eso no me interesa. Eso no me importa. Lo que sí me importaría es alejarme afectivamente de ellos. Porque a mí me gusta la afectividad en el trabajo, a mí me gusta la afectividad en todas las partes de la vida. ¿Me entienden? Y ahí empiezan a ver las sutilezas que un ser limitativo, que es lo que yo les hablaba, creo que ayer, que son los seres que se vuelven espinosos, son seres que se vuelven absolutamente intratables, que son seres que son insoportables, porque todo les molesta. Si la música está alta es porque está alta, si está baja es porque está baja, si está en el medio es porque está en el medio, si hiciste eso es porque lo hiciste, si no lo hiciste es porque no lo hiciste, y se vuelven seres. Y ahí tenemos, perdón, y no es, ¡ay, igualita mi tía! No, no te pongas en eso, no agarres el peor de los errores, que es ponerte a juzgar afuera, no, trata de ver dónde está tu tía en ti, porque cuidado si tu tía está en ti para otros seres. Y ahí empieza un trabajo entre el autoconocimiento y el límite apasionante, porque no lo vas a hacer para caerte a golpe, lo vas a hacer para verte, para reconocerte, para cambiarte. Y ahí empieza una cosa realmente muy interesante. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Continuado, mis queridos amigos, a la gente no le gusta que le pongan límite, dicen por aquí varios. A nadie le gusta que le pongan límites, porque de alguna manera hay una sensación de que yo quiero invadir tu vida y ser dueño de ella, para tu bien, por tu bien, por tu bien, pero yo quiero ser dueño de ella y ir manejando todas las técnicas, y quiero ser de alguna manera que tú seas mi títere. Eso es un sueño muy del ser humano en su naturaleza depredativa, porque hay una cosa muy depredativa en el ser humano. Así como quiero que todo el mundo me solucione mi vida, para que yo no se me cargo, hay una parte mía que quisiera hacer de que todos los que me rodean sean mis títeres, para que todos bailen a mi ritmo y todos hagan lo que yo quiera. Por eso el poder es tan seductor. Por eso a la gente le encanta el poder, el poder político, el poder económico, el poder de cualquier tipo, el poder de fuerza, cualquier tipo de poder, porque ese poder me pone a mí a sentir que ese sueño de que los demás son mis títeres se está realizando. Un sueño un poco fuera de límite, pero es un sueño. Entonces, ¿qué pasa? A la gente no le gusta que le pongan límite, pero normalmente no les gusta que le pongan límite porque de alguna manera ellos saben que ellos están extralimitados, lo saben, pero alguien se los descubrió. Por eso esa sutileza maravillosa y ese estilo cuando tú le vas ganando, cuando tú le vas ganando la partida al miedo y empiezas a ganarle la partida a través del amor, el amor te va haciendo que tus límites sean absolutamente hasta divertidos, hasta divertidos y ya la gente te la capta a la primera, no hace falta la gran pelea. Por eso hay personas limitativas, hay personas evitativas, ay no, yo prefiero, no, 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 yo cuando algo no me gusta me desaparezco y me voy, ¿sí? A veces lo vas a poder hacer y está muy bien, pero muchas veces no lo vas a poder hacer. Aprender a poner límites es importante. Aprender a decir eso no me gusta o aprender a decir mira, entonces las personas evitativas no ponen límites, punto. Luego están las personas reactivas que entonces no es que no están conscientes de poner un límite sino que cuando las cosas no están como ellos creen entonces gritan, insultan, generan improperios, una gente reactiva, ya hemos hablado muchas veces de los reactivos y entonces encontramos la gente asertiva en los límites. Eso se aprende, eso no se nace. Por supuesto una persona que viene de padres asertivos, de familia asertiva, es una persona que tiene mucha más ganancia en cuanto a la asertividad, pero perdón, asertividad es la capacidad de tener el tino, el tempo, el tino, el tempo y el tono, por decirle tres elementos, para poder marcar el límite sin que se muevan las aguas como dicen. Entonces, las familias, aquí me estamos hablando sobre las familias, las familias son altamente complicadas para los límites porque ellos sienten que a través de que por tener alguna consanguinidad yo no tengo, tú no puedes poner el límite a mí. No, 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 y eso hay que romperlo también. Entonces los límites además se pueden poner, primero que todo hay muchas formas de poner límites. Yo, a mí me gusta mucho siempre la pregunta. Son formas de hacerlo. Cuando tú puedes pedirle a alguien por favor que haga las cosas de tal manera sin el insulto, sí, claro, cuando tú tardas mucho en la conducta, entonces ahí esa capacidad de la estrategia se llama inteligencia relacional. Una estrategia donde todos ganemos. ¿Sabes? Entonces tú vas encontrando estrategias pero tienen que pasarte de un conocimiento, de un autoconocimiento porque es el autoconocimiento que te va a permitir saber hasta dónde esa estrategia me traiciona o hasta dónde esa estrategia sería perfecta para mí. Sería maravilloso que poniendo límites yo encontrara amigos. Eso sería maravilloso y se puede hacer. Lleva más trabajo, lleva más maña, lleva más detenimiento pero se puede hacer y de repente me estoy encontrando con personas que de verdad me quieren hacer un favor o me están haciendo un favor porque es verdad y me están poniendo un límite claro que yo debo respetar, que yo debo respetar. entonces hay que ver todos esos escenarios uno el límite es fundamental para la vida y la convivencia humana dos el límite es fundamental para el crecimiento emocional de un ser humano y para que un ser humano se sienta realmente bien en el espacio que le toca estar tres el ser humano es fundamental para una de las de los ápices fundamentales de una calidad de vida que es unas buenas relaciones entonces yo tengo que convertir el límite en una materia de mi vida una materia de estudio para mí en mi vida de experiencia de vivencia vamos a seguir vamos a la pausa y venimos continuamos mis amigos Fraga en éxito hoy hablando de autoconocimiento y límite va a haber espacios donde los límites son muy complicados en los espacios de poder donde se manejan los poderes por supuesto de arriba hacia abajo los límites se complejizan porque las personas que detentan esos poderes no siempre son las más sanas emocionalmente hablando casi siempre son las más enfermas entonces ponerle un límite a una persona enferma llámese que esté al supervisor tu jefe tu cosa que además habla gritado porque tiene 30 años en la industria y habla gritado porque le da la gana de hablar gritado y humilla a la gente porque ese es su método y le ha funcionado toda la vida vienen con una experticia de eso entonces es importante decirle yo respeto tu experticia me parece maravilloso tu trabajo pero yo no acepto que me grite nadie yo no acepto que me grite nadie y yo creo que tú gritas y no yo no lo puedo soportar porque es que me pongo mal y se le explica es que me pongo mal y el problema a lo mejor es mío el problema no va a ser tuyo lo que te voy a pedir cuando te diriges a mí es que te pares un minuto y hagas ah no yo no puedo taca 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 bueno y luego también hay que decirlo hay un espacio de suerte de destino hay veces que los límites ni que los ponga funcionan entonces hay que tomar la estrategia que me dé más paz en la naturaleza eso no pasa en la naturaleza hay una equidad ante los límites perfectas porque quien traspase un límite sabe que muere en la naturaleza eso es clarísimo cuando tú traspasas el territorio de un animal tú te juegas en la vida cuando tú traspasas el territorio de un alfa de un macho alfa porque trates de llevarte una cría agredir al otro eso te puede costar la vida y seguro te la va a costar y los animales están claros y nadie se lo enseñó lo aprendieron por instinto por lo tanto hay un mundo de cosas que hay que revisar vamos a ver las preguntas de ustedes buenos días Carlos ¿cómo manejas la culpa cuando pones límite? la culpa tiene que ser tu alarma para saber que te cuesta poner límite porque porque de alguna manera hay una limitación contigo a ti no te gusta que te pongan límite por eso sientes culpa cuando los pones entonces lo que se está diciendo la culpa es ok vamos a ser flexibles vamos a poner equilibrio y ya porque un límite tiene que ser en pos de una mejor relación con el mundo un límite no es algo que se pone en pos de acabarnos los unos a los otros no es en pos de que la relación mejore brille se ilumine ok ¿cómo manejar en mí y en mi entorno la parte limitativa que tenemos todos bueno irle ganando terreno irle ganando terreno todos los días un poquito más un poquito más un poquito más poco a poco no he sabido no he sabido poner límites por miedo ahora como podría ser siempre tiempo para empezar poquito a poco ahora yo te pregunto y les pregunto a todos ustedes ¿y dónde están los límites de ti contigo? porque te voy a decir una cosa cuando una persona no tiene una alarma interna que le diga hey no puedes beber más no te cabe este este trago esa persona si no respeta esa alarma entra en adicción porque la adicción es un no límite ok igual con cualquier sustancia con cualquier comida cuando hay un estómago que no te dice ya no me cabe más me encanta lo que me está sirviendo pero no puedo más no me cabe más no hay límite entonces yo te pregunto ¿cómo manejas tus límites contigo? con respecto al azúcar a todos los venenos habidos por haber los inflamatorios los dañinos ¿cómo lo manejas? porque a partir de ese manejo vas a empezar a saber lo que es un límite la mayoría de los días yo esto se lo digo yo a manera personal pero esto desde que soy niño a mí esto de ir al gimnasio o de ir a hacer ejercicio no es algo que a mí me ha perdón a mí me gusta hacerlo pero ese impulso de ay amaneció vamos a hacer ejercicio nunca de alguna manera les puedo confesar que yo estoy haciendo ejercicio te estoy hablando desde niño y mira que tengo años encima ey yo siempre me pregunto en mitad del ejercicio oye sería chévere que yo estuviera en otra parte ahorita siempre me lo he preguntado pero es parte del límite yo tengo que de alguna manera ponerle límite a ese niño que quiere estar haciendo otras cosas siempre porque me conozco un poquito no es que me conozco para cualquiera no me conozco un poquito mi suegra no permite que mi esposo le coloque límites cuando él va a decir algo ella siempre responde con que ella es su mamá autoridad y él no tiene derecho a decirle nada al punto que ya muy poco la llama y esa bueno ella ella que no le gusta que ponga el límite está acabando con la relación con su hijo así de simple lo que pasa es que las mamás tienen tribuna es el problema las mamás tienen tribuna con aquello de yo lo parí si yo lo parí le di todo como ahora me va a poner un límite entonces eso le da mucha tribuna a la madre entonces empiezan las otras madres es verdad es verdad no 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 es verdad no es verdad tu hijo es un adulto está casado tiene muchachos tiene hijos tiene todo tú sigues siendo su madre y te tienes que tratar con respeto pero no puede permitir que te metas en su vida porque la vida es un río hacia adelante o tú has visto un río para atrás yo no conozco un río para atrás y entonces o vamos en torno a la vida o vamos en torno a la muerte tú decides cómo procesar esas respuestas a los límites familiares bueno nada a irla procesando poco a poco y viendo cómo cada quien reacciona y cuánto va a aprender y cuánto no va a aprender y cuando yo pongo límites pero igual se da una injusticia porque el otro se sale con la suya es parte de un juego que no previste que no estaba en tus manos que no hay cosas que el perder cuando se pierde se gana y cuando se gana se pierde yo no creo en el perder o el ganar no yo creo que siempre cuando se gana algo se pierde y cuando se pierde algo se gana eso lo hemos hablado mucho aquí ver qué estrategia hubo allí que no funcionó cómo relacionarse afectivamente si mal entiende y quieren sobrepasar límites poniéndoselos de nuevo si tú saliste con un amigo tuyo de la oficina y ha mantenido tu conducta de amiga permanentemente y el amigo entonces te confiesa que tú le gustas cosa que tiene derecho a hacerlo y tú le dices me parece lindo qué bello eres qué maravilla qué gracias a la vida que te quiero tanto pero yo no tengo ninguna pretensión contigo no estoy ahorita en ese mood no me interesa y de repente al tiempo vuelven a salir ya tú a haber puesto el límite y empieza un intento de una sobadera una cosa hay que volver a poner el límite pero ahora con mucha más contundencia yo te dije ya y no lo voy a permitir y tener además la valentía porque hay que tenerla que si en un momento determinado la cosa está en un clima muy tenso te paras pagas la parte tuya de la cuenta pides un taxi si no tienes el vehículo y te vas hay que tener ese valor también ay pero puedo perder la amistad que es además mi supervisor bueno parte del riesgo de la vida es el único trabajo de la vida es el único sitio donde te valoran en la vida pregunta que hay que hacerse yo lo saco del mapa hay personas que les fascina echarle su basura y olor pútrido de su existencia bueno eso es muy radical también es que mira mi amor el aprendiz perdón hay gente que hay que sacarla no digo yo del mapa hay gente que hay que sacarla porque está muy enferma porque son muy tóxicos porque quieren envenenarlo todo y porque no pero el trabajo de verdad está en conciliar a esa gente y conciliar a esa gente no es meterla en tu casa a vivir no es salir con ella todos los días pero es poder convivir con ellos y que ellos reconozcan tus límites punto como pongo un límite a una jefa que de vez en cuando maltrata verbalmente cuando se calme la jefa le puedes preguntar jefa hubo algún motivo por el cual usted me tenía que maltratar cuando me dijo esto y esto y esto yo le voy a agradecer profundamente que yo acepto de usted todo tipo de observación que yo acepto de usted todo tipo de aprendizaje pero por favor sin maltratos cuando hay pero la contundencia no es un grito la contundencia no es un insulto es que nosotros tenemos eso todo muy enredado la contundencia es algo que sale de los ovarios de la mujer y de la parte testicular del hombre cuando eso sale de ahí que es orgánico porque es mío porque sale de una cosa que siento que he estado elaborado y que sale eso es tan contundente que se para el tiempo en ese instante manos a la obra bueno mis amigos me tengo que ir todos felices de haberlo recibido y recordándoles que aquí se les quiere mucho se les quiere bien y se les quiere siempre hasta la próxima sonrisa que espero que sea el próximo minuto conmigo será en la próxima emisión de Frag en éxito chau 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 Gracias por ver el video.